¿Qué tal? ¿Cómo están? Durante el fin de semana bajarán las temperaturas en España, pero mañana sábado mucha atención porque en la zona oriental contaremos con temperaturas muy elevadas. Podemos ver cómo a partir de mañana sábado el aire cálido se retira del oeste de la península. Será entre el domingo y el lunes cuando el aire cálido se irá retirando ya de todo el país y las temperaturas bajarán de forma generalizada. Esta tarde seguimos con ola de calor, temperaturas muy altas en el centro, el sur y el noreste, todas las zonas en aviso naranja por altas temperaturas máximas que pueden llegar a los 40-42 grados. Mañana sábado bajarán las temperaturas por el oeste de la península, nos quedaremos con 30 grados en Cáceres. Seguiremos con intenso calor en la zona centro, aunque bajan las temperaturas, la máxima será de 37 en Madrid y se alcanzarán los 43 grados en Zaragoza y en Logroño. Tenemos allí en la ribera del Ebro para mañana sábado activado el aviso rojo por altas temperaturas. Será el domingo cuando las temperaturas bajen ya en prácticamente todo el país. De forma más notable nos quedaremos con 25 grados de máxima en Cáceres, 30 en Madrid, todavía 38 grados en Zaragoza. En las últimas horas hemos tenido restos de la nubosidad que ayer por la tarde nos dejaba tormentas dispersas en muchas zonas de la península y a partir de mañana se formará una borrasca en el entorno del Golfo de Vizcaya asociada a una dana, una borrasca que se llevará el calor de nuestro país. Esta tarde todavía esperamos chaparrones tormentosos que pueden ser intensos en zonas del noroeste de la península. Las temperaturas mínimas todavía elevadas esta noche. Será la última noche en la que cueste conciliar el sueño una mínima de 24 grados en Madrid, 26 grados en Zaragoza. Mañana sábado por la mañana predominará el ambiente soleado, algunos chubascos en el noroeste y durante la tarde esperamos lluvias más intensas en Asturias, Cantabria, el norte de Galicia y algunas tormentas en el noroeste y en los Pirineos. Lo dejamos aquí y si quieren más información consulten nuestra página web.